Escucha Lo único que ha quedado de nuestro inmenso amor Después que nos curamos nunca separarnos Es aquel arbolito donde estuvimos los dos Dentro de un corazoncito, un hombre que vino Es aquel arbolito donde estuvimos los dos Dentro de un corazoncito, un hombre que vino Hoy que el tiempo ya pasó, lo nuestro terminó Ay, mirar el arbolito, yo me puse a llorar Hoy que el tiempo ya pasó, lo nuestro terminó Ay, mirar el arbolito, yo me puse a llorar Ay, mirar el arbolito, yo me puse a llorar Lo único que ha quedado de nuestro inmenso amor Después que nos curamos nunca separarnos Es aquel arbolito donde estuvimos los dos Dentro de un corazoncito, un hombre que vino Es aquel arbolito donde estuvimos los dos Dentro de un corazoncito, un hombre que vino Hoy que el tiempo ya pasó, lo nuestro terminó Al mirar el arbolito, yo me puse a llorar Hoy que el tiempo ya pasó, lo nuestro terminó Al mirar el arbolito, yo me puse a llorar Música 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 Música